El Paso Internacional Los Libertadores, también llamado Cristo Redentor, es un paso de montaña en los Andes entre Argentina y Chile. Es la principal ruta de transporte que conecta la capital Santiago de Chile con la ciudad de Mendoza en Argentina y por lo tanto lleva un tráfico muy pesado. Con 29 pronunciados zigzags sobre una pendiente muy pronunciada, es también una de las carreteras más difíciles de navegar. La carretera comienza en el lado chileno, con una marcada subida, a unos 50 kilómetros de la ciudad de los Andes, que se encuentra a 70 kilómetros al norte de Santiago. La serpenteante carretera comienza poco después. Las primeras 20 curvas se extienden por más de 4 kilómetros, con un cambio en la elevación de 2.275 metros hasta 2.550 metros. Luego la carretera sube suavemente durante 2 kilómetros hasta una altitud de 2.650 metros. Los próximos 9 zigzags te llevarán hasta una altitud de 2.800 metros sobre una distancia de 2,5 kilómetros. A partir de este punto, está otro de 5 kilómetros hasta el puesto de inmigración de Chile y luego 2 kilómetros más hasta el inicio de la vieja carretera que conduce a la cumbre. Unos kilómetros más allá del puesto de inmigración de Chile, a una altura de 3.175 metros, se encuentra un túnel que conduce a través de la frontera con Argentina. Inaugurado en 1980, el túnel del Cristo Redentor es de 3.080 metros de longitud, y sirve como un importante paso terrestre entre Chile y Argentina. El camino puede estar cerrado durante el invierno debido a las fuertes nevadas que bloquean ambos extremos y la amenaza de la caída de rocas. En la cumbre a 3.840 metros está la famosa Estatua del Cristo Redentor dado a conocer en 1904 como una celebración de la resolución pacífica de la disputa fronteriza entre los dos países. El lado argentino del paso es un grado más benévolo y mucho mejor conservado. También lleva más tráfico ya que muchos turistas suben y vuelven de disfrutar de las vistas. Desde la cumbre, descenderás unos mil metros en 9 kilómetros antes de llegar al puesto de inmigración argentino llamado Las Cuevas. El viaje se realiza mejor en los meses de verano, ya que el paso internacional Los Libertadores se puede cerrar debido a la nieve y las inclemencias del tiempo durante el invierno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!